¡Ajá, justicia! ¡Ajá, justicia! ¡Se van a acabar y ¿qué les pasa? ¡Déjala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¡Dale, dale, dale! ¿Y tú, Mónica, ya cálmate, no? ¡Para que veas, eh! ¡Ya, ya! ¡Dale! ¡Enlójase! ¡Dale, dale! Esta estúpida no me va a bajar el novio! ¡Suéltame! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! para que veas que me hiciste abajo allá córtame allá ya 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 vámonos no déjame pegarle ya 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 cálmate ya